...menos contenta porque Carolina Cose era la candidata a vicepresidenta. Yo le decía al momento de dar un debate, ¿no? Yo le decía, a ver, si era Carolina Cose o Yaman Duorzi, no tiene diferencia, porque son dos pésimos intendentes que no tienen forma de defender su gestión, que están metiendo sus más grandes las viceintendencias, que meten gente a dedo, que hacen todo lo que no hay que hacer, y que tienen los dos departamentos, unidos en la mure, en calles destruidas, en calles no iluminadas, si no pueden con una intendencia, ¿a ustedes les parece que pueden con el país? ...y esto de la eliminación de las AFAPs, es todo lo contrario a lo que hay que hacer, porque si nosotros tenemos que destinar más recursos, subir impuestos, para dedicárselos al pago de las pensiones y jubilaciones, de dónde vamos a sacar el dinero que necesitamos para enfocarnos en primera infancia. Ese doble discurso, en un tema, tenemos en cada uno de los debates de las discusiones, ganamos por goleada, por eso nos quieren debatir, y te dicen que es para más allá. ... ... ... Gracias por ver el video.